¿Cuáles son las recetas de los excesos del verano? La receta italiana de La Puglia, donde hacen pastas maravillosas. Se empieza por preparar el pan, que es como un pan frito, pero que yo lo voy a hacer en el horno para que tenga menos grasa. Y luego por un sofrito con la cebolla, la guindilla y el ajo. Cuando todo eso esté preparado, entonces se cuece la pasta junto con la verdura, porque es así como se hace siempre allí. La verdura en este caso son grelos, pero se puede hacer también con brócoli, se puede hacer con espinacas. Lo que pasa es que las espinacas no soportan tanto la cocción. Hay que estudiar el tiempo que tiene que estar la verdura con respecto a la pasta. Voy a echar la sal, que es como la pasta y la verdura. Hay que echar bastante sal, porque no la coge. Y después ya voy a echar la verdura y la pasta juntas, porque tienen el mismo tiempo de cocción, más o menos. En el plato que he calentado con un poco del agua de la cocción de la pasta, que es la manera más sencilla de calentar el plato, que nunca se enfríe, voy a poner la mezcla de la verdura y la pasta que se han cocido juntas. Ya tienen ambas su sabor. Y sobre eso voy a poner un poco de sofrito, de cebolla, ajo y guindilla. Luego el pan frito. Y luego si apetece, un poquito de queso rallado, pero que no es imprescindible. Dentro de este menú, que pretende ser ligero, vamos a hacer un postre con manzanas. Las manzanas son frutas que se consideran siempre como muy fáciles de digerir y muy ligeras de comer, y es verdad. Las vamos a hacer en el horno, asadas, pero no con piel ni nada, sino de una forma especial, con miel y canela. Lo primero que hay que hacer es pelar las manzanas, porque sobre todo estas que son reinas de reinetas, tienen la piel muy gorda y luego no son agradables. Y partirlas por el ecuador y luego quitarles el corazón, de manera que queden como una rosquilla, van a quedar como una rosquilla. Después se pone la miel en la sartén y un poquito de aceite. Y cuando esté caliente y esté espumosa y sin llegar a dorarse, esté un poco así bien, vamos a meter las manzanas, primero con la parte redonda para abajo y después darles la vuelta, para que se terminen de hacer, un poquito ya en la sartén. Y luego cubrirlas con papel de aluminio y meterlas en el horno, para que terminen su cocción en horno, pero bien tapaditas para que no se quemen. Voy a rallar un poco de cáscara de limón para hacer el yogur con miel, que es lo que va a acompañar estas manzanas que hemos hecho en una sartén y en el horno. Ya han salido del horno las manzanas y entonces he puesto las dos mitades de una ración, que corresponden a una manzana completa, como si fuera una manzana asada, pero que resulta así más original, en el plato para servir con su salsa de miel. Y le voy a poner un poquito de yogur, que es lo que...